No te preocupes Se maneja esta situación Solo por un juego Un pasatiempo para los dos Y por mi parte Me pongo en la vida Y te marchaste Con mi ilusión acuestas Y no hay dolor En tu corazón Con la esperanza rota Y no te pidas perdón Me voy a olvidar Me voy a olvidar No te preocupes No me voy a olvidarte Puedes la última en mi vida No te preocupes Es una verdadera habitación Yo nunca creo ¿Por qué los vellos farán? Yo me guardo Yo no puedo Y me hallaste Con mi sol para estar Y mi valor En mi corazón No me esperas la boca Y yo me di Y la espalda Y me detenido la boca No te preocupes Con mi caja De esta bonita Y pudimos dos A buscar Y alcanzar las palabras Para escapar De tu prisión Y mi amor En mi corazón No me esperas la boca Y yo me di Y mi amor Y me voy conmigo Y en mi corazón No te preocupes Y puedo olvidarte Y me desatimplicarte Y me desatimplicarte Y yo me hice 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 No eres la última en mi vida.